Yo robé De tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sí Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Y hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Tú eres la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Ven y dime Que no te perdí No te perdí Música Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Música Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infamia Mas sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan Música Saber que ahora solo serás Para mi prohibidad Música 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 Hay cosas que yo no sé Como pueden suceder Me duele tu infamia Música Sé que me muero Sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Música 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 Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Música Que me sepa querer Sin temor a perder Música Yo necesito una compañera Música Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Música Y que nunca, nunca sepa mentir Música Que conozca el dolor Que valore el amor Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Música Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música 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 Y no puedo callar mi soledad Música 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 ¡Ay, qué soledad! He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se agarró Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor La vida les dio un hermoso par de niños Con una obsesión inmensa No pensé que corriera el tiempo Y ya la vida les dio un hermoso par de niños Con una obsesión inmensa Con una obsesión inmensa En el tiempo Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Y a la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo ni tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Pues si guardas como yo en el alma escondida Preguntándome qué sería de tu vida Preguntándome qué sería de tu vida Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo de mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Cómo fue que te encontré justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que mata, que encierra, que encierra, que encierra y de la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual te pago a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacío Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti 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 Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Sino en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más adiós Búscame donde veas Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame donde veas Las huellas de mi llanto Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Cuando no supe más de ti ¿Cuánto te voy a extrañar? ¿Cuánto te voy a extrañar? Pues en verdad te amo ¿Cuántas lágrimas voy a llorar? Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar Al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo Muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora Solo bravate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar Al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo Muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Quisiera detener Quisiera detener Quisiera detener Quisiera detener Son Star Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Cómo entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía Falle en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me echo feliz Esto es para ti ingrata Ingrata Ya soporté su ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te he perdido No ves que aún mi corazón Tigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Sólo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo lastimarme Pero ahora vas A odiarme Ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre Te he perdido No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Sólo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto es lo que siento Hiciste todo Lo que pudo lastimarme Pero ahora vas A odiarme Ya verás Lo que odiarme Lo que pudo lastimarme Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer, solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía, y me hacen solo recordar, lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir, ganas de llorar, de decirte siempre te voy a amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma Cómo me haces falta 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 Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Cómo me haces falta 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 Y la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy, bohemio, anomo y loco, apasionado de verdad De, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el lector, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, 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 El amanecer Si aquí en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Yo en esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el frío sin ti Pero entre el miedo El amanecer En el mundo no pudo ser Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Creía estar soñando Contigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda Estabas tan linda Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda Estabas muy linda Estabas muy linda Estabas muy linda Si te has hecho cara Con la mía Que hombre más feliz Me harías Me harías Si tu supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Comprenderías Cuando veo la ternura Cuando veo la ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca Se vuelve loca Se vuelve loca en sus latidos Por ti Quiere entregar Quiere vivir todo lo que le hace sentir Quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntidos Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar Quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntidos ¡Vamos! 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 Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me rito Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Y haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida de ricos Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Y haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Y haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste Oh Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Oh Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita, yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el gente que viene y te va Tu ausencia se siente más Morenita, cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y que el destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Si algún día me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré, donde haya más soledad, donde nadie se entere. Que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré, si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y quieres saber de mí, Camina y me encontrarás, entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza, Que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio, donde tú sabes, fuera el mundo completo para los dos. Sino en aquella capilla, donde curamos. Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Búscame donde veas, huellas de mi llanto. Donde nunca imagines que estuve allí. Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente. Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti. Búscame donde veas, huellas de mi llanto. Búscame donde veas, huellas de mi llanto. Donde nunca imagines que estuve allí. Búscame donde veas, huellas de mi llanto. Donde nunca imagines que estuve allí. Cuando no supe más de ti. Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por unos ojos cafés y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que quisiera sentirme feliz y orgulloso Vamos a estar chaparrita, ¿dónde andas? Vamos a estar Así es, así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Yo 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 Por un amor no tengo ninguna predilección Solo Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy Les hablaré un poco de mí en esta canción Nada Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que este amor nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy Poemio, anomo y loco apasionado de verdad Eh Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Nada como luchar con honra des y honestidad Hay Hay Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el mejor, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor 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 Viva, 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 viva el amor Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Tómalo Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí Que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería De mi existir La verdad es que te parece mal La verdad es que te parece mal Adiós, querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Confrensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, reina mía Adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, adiós Querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el frío y sin ti Ver entre el miedo El amanecer Si aquí en el mundo no pudo ser Que entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós 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 Querida esposa Querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el frío y sin ti Ver entre el miedo El amanecer Ay, querida esposa Ay, querida esposa En mi ser Ay, querida esposa Adiós Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Eso lo sugeré Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron Existir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Yo busco Llena 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 de luz Llena de luz Quiero oír el dulce tono De su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Hoy Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento Soplaba Y tu pelo Jugaba Estabas tan linda Que quise Abrazarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo Llorando Que estabas Muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento Soplaba Y tu pelo Jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise Abrazarte Abrazarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Creía estar soñando Contigo Llorando Estabas Muy linda En aquella noche De nuestra despedida De nuestra despedida Si tu boquita se chocara Con la mía Que hombre más feliz Me harías Si tu supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Por qué te tengo Siempre dentro De mi pensamiento Entenderías Que son buenos sentimientos Los que a ti Te quiero dar Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo Lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo La ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca En sus latidos Por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo Al fin Y con la bendición De Dios Contigo Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo Lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo La ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca En sus latidos Por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo Al fin Y con la bendición De Dios Juntos tähän Si tú haces esto Y te角سم Que tú nos vemos Que tú Y te Gừng Es que se haces esto Viendo lo bien Ya no te voy A detener Ya no te voy A suplicar Ya me cansé Yo te levanto Cada noche Para ti En una mitad Tú lo destruyes Cada día Al despertar Y ya estoy Harto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Viendo lo bien Ya nada queda Entre los dos Tú me haces daño Y yo aquí Ya no hay amor Yo te levanto Cada noche Para ti Para ti Una mitad Tú lo destruyes Cada día Al despertar Y ya estoy Y ya estoy Harto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Si tú te vas Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré De luchar 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 A que pobre Juan, sus sueños locos ¿a dónde irán? Y que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera Vuelve a caer cansado, agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera A que pobre Juan, sus sueños locos ¿a dónde irán? Y que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos ¿a dónde irán? Y que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos ¿a dónde irán? Y que cantinas se quedarán, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto Hace un favor sin mirar a quién, aunque su espíritu está casi muerto Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Ah Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido Consiguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño De que tú juegues con mi cariño Que no tengo Y hasta una vida me rito Pero con lo que yo gano Tuyas penitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Consiguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida de ricos Pero con lo que yo gano Tuyas penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Que con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No No puedo ya No puedo ya Número Para постоянно Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas Estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas Gracias por ver el video Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita, yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, yo te estoy queriendo tanto Morenita, cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad, me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad, me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Que el destino de tus brazos me janabó Que el destino de tus brazos me arranca Mas los y alfabos meOh Que el destino de tus brazos me